Música Aunque desde el inicio de esta nueva administración municipal, el índice de morosidad respecto al pago de agua potable ha disminuido el 3%, pasando del 49% al 46%, esta situación genera pérdidas superiores a los 36 millones de pesos. El director del sistema municipal de agua potable, Máximo Segovia Ramírez, indicó que de los 73.658 contratos a los que se les brinde el servicio, 33.938 están en morosidad y destacó que con estas pérdidas se genera conflicto al cumplir con las deudas que se tienen con distintas instancias. Nosotros a no tener la liquidez, lógicamente no hemos podido hacer frente a muchos compromisos de pago que tiene que hacerse por parte del sistema y esa es una herencia que traemos de años atrás en cuanto a atrasos con lo que es el sistema tributario, o sea el SAT, se tienen atrasos con el IMSS, se tienen atrasos sobre todo con proveedores. Señaló que para negociar estos pagos ya se tienen fechas para la primera quincena de enero con el fin de llegar a un acuerdo para un menor pago de las deudas que se registran. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.